El libro de Revenge of the Real El libro de Revenge of the Real Politics for a Post-Pandemic World Llega como un texto que plantea la siguiente premisa La biopolítica como estado inalienable que permite desvelar las fallas radicales de la gestión de la pandemia a escala planetaria a la vez que compone un análisis crítico de conceptos fallidos y caducos como la nacionalidad, la adscripción geográfica de las personas con sus respectivos estados nación y sobre todo que la gobernanza es una cuestión de vida o muerte es decir, no es algo que el autor considera que se deba de estar tomando a la ligera Interesantemente, el desarrollo de este texto se da durante el curso de la primera pandemia del siglo XXI al menos la primera pandemia sanitaria y como todos aquellos que han intentado hablar de esto con un poco de retrospectiva seguramente logran tanto atinar como desatinar por igual y seguramente este es el caso es decir, hablar de un tema vivo y ponerle un punto final en algún momento antes de que el tema concluya justamente nos conlleva estos riesgos aquí como paréntesis te invito a que leas Sopa de Wuhan es una compilación de ensayos que recopiló Pablo Amadeo en el año 2020 y todos aquellos están relacionados exactamente con la pandemia de la COVID-19 que es más o menos un poco lo que este libro también llega a tocar no es un libro exclusivamente sobre cuestiones pandémicas nada más pero se pone interesante bien, sobre el autor, ¿quién es Benjamin Bratton? él es un sociólogo, es teórico de estudios que giran alrededor del multimedia, de los medios de internet, de geopolítica y se convierte, o eso lo convierte también en un precursor de la filosofía geopolítica contemporánea él ocupa un asiento como profesor en la división de Visual Arts en la Universidad de California en San Diego y es director del Center for Design and Geopolitics en el California Institute of Telecommunications and Information Technology el trabajo de Bratton se sitúa en las intersecciones entre la teoría social, la política contemporánea los medios e infraestructura informáticos la interfacialidad, eso es interesantísimo y sobre todo aborda problemas de método con relación al diseño arquitectónico y urbano sus intereses de investigación giran más o menos en torno a la problemática filosófica de la interfacialidad el urbanismo digital la arquitectura de los medios de comunicación filosofía continental contemporánea teoría estética protocolos y plataformas institucionales de transferencia de tecnología y una larga lista por ahí de temas no solamente es investigador científico sino que también tiene interés por la divulgación científica que eso más o menos es lo que termina siendo este libro ahora sobre el contexto de publicación del texto tenemos forzadamente que hablar de un periodo específico entre 2019 y 2021 que es donde se pone el punto final al libro se publica pero como estamos haciendo este video un poquito después podemos añadir ahí al menos unos 8 o 9 meses más vamos a recordar lo siguiente a finales de 2019 China detecta esta variante viral que no sabíamos que era hace un cierre generalizado de la ciudad donde se localiza este brote después cierra las fronteras del país los países asiáticos vecinos comienzan a hacer exactamente lo mismo y evidentemente más pronto que tarde el virus ya andaba por muchos países de Asia Oceanía, Europa, América Continental, etc. tres años después justamente cuando ocurre este video en febrero de 2022 vemos un latigazo enorme no solo a nivel sanitario a nivel global sanitario sino a nivel también geopolítico las economías globales venían ya muy fracturadas de estar intentando aguantar lo que la pandemia traía o trae y las tensiones globales vuelven a resurgir aquellos temas que aparecían relativamente resueltos vuelven a salir el mismo Bratton menciona en el libro que la escritura de este texto le llevó a lo mucho algunas semanas por lo que vamos a encontrar información de corte es decir actualizada a la fecha que se realizó la consulta y van a existir muchas vaguedades por ser esta una aproximación temática como les mencionaba a algo que se encuentra en pleno desarrollo ingenuamente pensamos que la pandemia no sería en realidad una pandemia que sería una cosa de meses como ocurrió por ejemplo con la crisis de la influenza que duró ahí sin un par de meses lo que nos pone en que llevamos ya un camino muy cercano a los tres años y los resultados siguen siendo muy distintos a lo que posiblemente hubiéramos podido imaginar ¿cómo está estructurado el libro? son 19 capítulos breves acompañados de un prefacio y de una conclusión dependiendo del ritmo de lectura esas 170 páginas más o menos en las que componen el texto se pueden ir relativamente rápido Bratton desde mi perspectiva no utiliza terminología tan elaborada por lo que nos permite ir dándole seguimiento al libro quedándonos el mismo texto no estar constantemente llenándonos hacia afuera y bueno eso finalmente se tiene que agradecer ahora con relación a la relevancia del texto si tú revisas reseñas los comentarios acerca del texto es muy probable que te encuentres con opiniones polarizadas me parece que esto se relaciona con el tema mismo no tanto con la postura del autor sino con el tema mismo porque al final es muy importante que separemos al autor de sus ideas de sus opiniones del análisis crítico que realiza y los hechos que se están presentando es decir Bratton evidencia la insostenibilidad de sistemas de salud occidentales por ejemplo el estadounidense que es este gran elefante blanco que sigue sigue andando porque pararlo sería sumamente costoso y doloroso aunque sabemos o podemos evidenciar su evidente incapacidad e inviabilidad esto se contrasta con la respuesta relativamente favorable o los resultados relativamente favorables que tuvieron algunos estados nación asiáticos como Taiwán, China Singapur lo cual en una situación o en un entorno no contextualizado puede llegar a ser mal interpretado hay que recordar que como su título lo indica el texto es un ensayo o una aproximación a una nueva propuesta de gestión biopolítica de escala global en lo general la mayoría de las observaciones críticas relacionadas a la pandemia y desde la perspectiva filosófica tienden a ser sí esclarecedoras pero también extremas por ejemplo un año antes de la publicación de Bratton Zizek condenaba la muerte inminente del capitalismo fueron sus palabras y al final resultó creo que algo completamente distinto a eso voy a citar lo que Zizek alguna vez dijo 2019 en el compendio de ensayos de Sopa de Wuhan dice así quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará el virus de pensar en una sociedad alternativa una sociedad más allá del estado nación una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global bien haciendo una recapitulación del texto de la reseña etcétera si no has leído a Benjamin Bratton y el tema te resulta interesante pues es un excelente pretexto para adentrarte en su propuesta sobre biopolítica de escala planetaria al final el texto es eso seguramente a estas alturas de 2022 ya estamos saturados de temas de pandemia de la COVID-19 de los conflictos geopolíticos pero también me parece refrescante poder pensar leer articular ideas con relación a una propuesta que desde mi perspectiva se considera o se puede considerar algo sumamente humanista la enfermedad difícilmente corresponderá a nociones sociales y mucho menos a temas espaciales geográficos políticos las fronteras pasaportes libertad de tránsito aislamiento cuasi fascista al final resultan no solamente inútiles sino hasta contradictorios y Bratton logra o me parece que logra encapsular muy bien estas nociones y bueno pues eso es todo por el momento te agradezco mucho el tiempo que has dedicado y espero haber generado aunque sea un poquito más de interés con relación a la divulgación científica a estos temas a estos autores y bueno nada nos vemos pronto gracias gracias Gracias.